¿Puedes pasar a la paciente? Ay no, vamos. Es que no sé si me suena. Vamos, que tienes que... ¿Puedo pasar? No, 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 no. Es que sí, pero vamos. Es que ni mamá no vino. Vamos, que tienes que atenderte a tú sola, pero vamos. Dale, pero no te vas a ir. ¡Es muy fuerte! Mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay... Nada, no te voy a realizar. No, no sé si nada, que yo no quiero. ¿Qué es eso? Me pica, me duele, me va a salir sangre. Katia. Ya, puedes entrar. No, no sé si nada. No, 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 no. No importa, no importa, ¿verdad? Pues está inteligente. O sea que te dolé con lo frío Sí Básicamente creo que tengo una lesión cariosa en el molar superior izquierda Puedes usar la pieza de alta y la fresa de diamante ¿Tú por qué sabes tanto de cosas de dentista? Tomé un curso de verano de un mes de odontología Para perros Doctora, qué gusto, cómo ve que nadie me cuidó a la niña Pero ni ese ruido, ni se lo da cuenta Porque ella se porta muy bien, me está muy bien ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Esto? Mira, mira ¿Tienes tú? Ven Doctora, me aprestó su reloj porque a la niña le dice ¿Tú estás, estoy? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una niña genio! Doctora ¿Me la aprestes? Por favor Ay, gracias Ay, me tiene un finito ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Y cómo está tu mamá? Mira, mira Fíjate que va con tu negocio ¿Y tu hermano? ¿Ya entró a la universidad? Sí, ya tiene novito Ay, ese pícaro Ok, abre Un poquito más Un poquito más Grande, grande, grande Más, así Más Más, más, más Un poquito No, 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 no No, no, no No, no Cierra No ¿Catia? pe Ya terminamos, Katia Doctora ¿Sí? ¿Qué? ¿A quién no sabe qué? ¿Da qué no sabe? Entra un cuadro de depresión y luego voy a ver una dermatitis es que estuvo horrible parecía con sus niños antes de que nos quedara no manches, y al final y al final de mi mostro es que le molesta no está bien ya casi dos horas de acuerdo a tu plan de tratamiento necesitas 10 resinas te tienes que hacer dos extracciones de terceros molares también hay unos dientes que están medio flojitos, hay que sacarlos también hay que hacerte una plaquita removible tres endodoncias, dos coronas oye, pero si nomás es un blanqueamiento ya con el descuento de amiga, ya sabes si, me duele la cabeza a veces pero puedo vivir con eso la verdad quiero que mis dientes sean blancos pero blancos, 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 blancos hoja de papel hola amigos, yo soy Katy Naville espero que les haya gustado este video díganme si les da miedo ir al dentista a mi por mucho, mucho tiempo me daba miedo pero ya ven que tuve brackets ya no soy tan miedosa ¿verdad dentista? si comentanme aquí abajo ¿quién eres tú cuando vas al dentista? ¿qué es lo peor que te ha pasado? o lo mejor que te ha pasado suscríbanse gracias a Andrea Isas por grabar este video gracias a mis amigos de Teeth Savers y gracias a Ilse que me dejó grabar aquí con ella los quiero mucho y nos vemos el jueves es que no quiero no ay esto maltrato no